Hola, mi queridísimo Beto, amigo, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí contigo en un día muy triste. Y no me refiero a que esté lluvioso o feo. Me refiero a la mazónica fecha que hoy el México ignorante, el México oficial, el México chairo y analfabestia celebra como si fuera un gran día, cuando en realidad los mexicanos auténticos, que somos dos o tres, a la mejor mil, ponemos nuestra bandera a media ástama, porque es un día verdaderamente nefasto, el que es el aniversario de la revolución, más bien de la revolución anti-mexicana del 20 de noviembre de 1910. Doctor, ¿qué es lo que se celebra hoy, doctor? Mira, vamos a entrar ampliamente en el tema. Y bueno, pues como antecedentes, es muy importante que toda la gente sepa que la rebelión fue encabezada aparentemente por un espiritista y oligofrénico, o sea, tontín, dicho en lenguaje más vulgar, además mazón de muy pocas luces, muy manipulable, muy poquita cosa, Francisco Madero, Francisco Indalesio Madero, que fue aparentemente un llamado o hizo un llamado al sentido de la dignidad de los mexicanos de aquella época para poner fin a un sistema político antidemocrático, cerrado, oligárquico, humillante, donde solo unos cuantos podían hacer política y siempre en beneficio propio del pequeño grupo al que pertenecían. Las logias yanquis escogieron a Madero precisamente por sus paupérrimas características de personalidad. La violencia la inicia a Madero, financiada y armada, diseñada por las logias yanquis mazónicas, pero con un propósito, nada de redimir al proletariado y de resolver el problema de la pobreza y del hambre y de las minas y de los obreros. No, no, eso es puro cuento. En realidad, la revolución anti-mexicana la hicieron las logias norteamericanas en contubernio, con las logias aztecas, porque no me atrevo a llamarlas mexicanas, para evitar, fíjate muy bien, para evitar que Porfirio Díaz siguiera engrandeciendo a México. Porque Díaz, si bien era un autócrata, un autoritario, en cierta forma un personaje tiránico, pues se dedicó realmente a llenar a México de infraestructura, aeroportuaria, carretera, ferrocarrilera, agrícola, en todos los aspectos, Porfirio Díaz, en los últimos 15, 10 años de su reinado o de su mandato, realmente se dedicó a México, a engrandecer a México. Y esto fue terriblemente mal visto por los amos del planeta. Entonces, si idearon la forma de que, mediante el pretexto de liberar a México de una tiranía, pues se llevara a la última expresión de la posibilidad de una salvación, a una revolución que fue, como te digo, ideada, conducida y manipulada por ellos, a tal grado que las cosas nunca mejoraron. Mejoraron, no solo. Podemos decir que la situación del México actual es muchísimo peor que la que teníamos en el momento más autoritario de Don Porfirio Díaz. Y digo Don Porfirio con toda la intención. Entonces, es cierto, no había voto. Porfirio ya tenía treinta y tantos años en el poder. Pero bueno, ahora, ¿de qué se asombran? Pues si el tirano actual, en realidad, la tiranía actual, tiene ya 91 años en el poder. O sea, eso de que México entró a la democracia es puro cuento chino, man. Es verdaderamente una mentira sistemática que solo personas de un nivel de ignorancia, de nivel profundo, esos que siempre digo que no saben que no saben, y al que describo con la palabra excelente de Chairo, analfabestia, es el único que puede pensar que hoy tenemos algo que celebrar. Me alegró mucho saber que en el desfile que se inventó el Pejelopostli, las gradas de donde iba a pasar o pasó el desfile estaban prácticamente vacías. ¿Cómo ves? Así que me encantó. ¡Qué bueno! No sé a qué se deba, ¿verdad? No podría yo interpretar cuál es el motivo por el cual nadie mordió el anzuelo, casi nadie. Pero bueno, lo que hay que aclarar es que el levantamiento contra Díaz se hizo aparentemente en nombre de principios democráticos y morales contenidos en las constituciones del siglo XIX, por ejemplo, en la de 1857, constitución que nunca rigió, como lo dice mi tío Alfonso Trueba en su libro del mismo nombre, la constitución de 1857, una constitución que nunca rigió. Hay que aclarar que la lucha armada de la revolución que comienza ese 20 de noviembre fue una lucha de todos contra todos. No es más que una historia que culmina en 1928, después de traiciones constantes, guerra fratricida, y te puedo decir que los altos líderes revolucionarios se dedicaban a matar al adversario, al rival, que muchas veces surgía detrás de un maguey o detrás de una logia, y casi todos, salvo unos cuantos, salvaron la vida porque no era el norte contra el sur, como en la guerra de secesión norteamericana, no era un conflicto de etnias, era un conflicto de logias por el poder, y en esta guerra fratricida entre hermanos no tenemos nada que celebrar más que llevar la cuenta de que fue aproximadamente un millón de muertos. Entonces, cuando el movimiento, como dicen por ahí algunos historiadores, cuando la revolución se bajó del caballo y pretendió institucionalizarse, pues sí, de hecho, así fue. Plutarco Elias Calles, el jefe máximo, el que tenía las mejores armas, el mejor financiamiento yanqui de las loquias, etc., logró crear el famoso PNR, Partido Nacional Revolucionario, que después se llamó PRI, que después ha pasado por diferentes siglas, conservando la principal PRI, que hoy se llama Morena, y la gente cree que hubo un PRD y que hay un PAN y que un PT y que un Partido Verde. En realidad, lo que tengo que aclarar en mi calidad de doctor en Historia es que ha sido un régimen monolítico que ha consistido básicamente en ahorita me prestas la silla a mí, luego te la presto yo, y el chiste es conservar el poder de una manera tan antidemocrática que ya no podemos hablar de que haya habido en México una democracia verdadera. En realidad, tenemos una oclocracia. No sé si sepas qué significa esta palabreja griega, oclocracia. Pues significa el gobierno de la chusma, el gobierno de los peores, porque en realidad, si hacemos una lista de todos los presidentes desde 1928 hasta la fecha, salvo uno que otro, en realidad es gente de la peor ralea posible. Y ya se refinó con el último, que ahorita ocupa la silla del águila y al que yo insisto en llamar Pejelopozli, pues por muchísimas razones, porque parece que en este nefasto personaje resucitó, reencarnó el dios azteca Huitzilopozli, que el único que quería era miles, miles y miles de vidas cada año, como las que cobra este hombre con su política o sus estrategias de seguridad que han llevado al país a un baño de sangre, como si viviéramos en la época de los aztecas. Entonces, no hay democracia, hay oclocracia. Y por otra parte, el lugar que alguna vez ocupara el benévolo dictador Don Porfirio, que se dedicó a engrandecer a México, pues le fue entregado por la masonería a un partido de masas y de Estado, a una presidencia sin otro límite que la no reelección, condición necesaria para institucionalizar la renovación de las cabezas visibles y evitar la esclerosis que había acabado con el porfiriato. Los generales revolucionarios encabezados por Plutarco Elias Calles fundaron el PNR, que luego fue PRI y que ahora se llama Morena, y en el mes de noviembre, vamos a hablar de los días concretos 28, 29 y 30 de noviembre de 1928, el principal producto de esa revolución fue establecer lo que se conoce en la historia de México, la historia no escrita en los libros de texto, la historia no revelada, la historia que conocemos algunos, pues llamémoslos, llamémonos así, privilegiados por la casa, el hogar en donde nacimos, quienes fueron nuestros profesores, como en mi caso, pues puedo citar a don José Vasconcelos, Carlos Alvaro Acevedo, Alfonso Junco, una, José Fuentes Mares y otros muchos nombres que tendría yo que hacer justicia y que puedo decirte que son más de 15 grandes personajes que me enseñaron historia desde que yo era un bebé en las enaguas de mi madre, ¿no? Y en este pacto de los generales que fue citado, convocado por el general Plutarco Elías Calles, jefe máximo, la idea central fue, oigan, vamos a reunirnos en una institución política, monolítica, porque si no lo hacemos, los papólatras, o sea, los católicos, van a regresar a tomar el poder y eso no nos conviene. Pues por supuesto que entonces Plutarco Elías Calles y toda la generalada, caballada, revolucionaria, se reunió en aquellas famosas cuatro noches y tres días y estableció un pacto que se llama el Pacto de los Generales en presencia de Monseñor, el embajador yanqui de nombre Dwight Morrow y este Pacto de los Generales pues tiene siete rubros y a medida que te los vaya diciendo en estos momentos pues vas a constatar que se han cumplido de una manera prácticamente perfecta. Te los voy a ir diciendo. Mira, el primero es vamos a dejar de matarnos para perpetuarnos en el poder y bueno, pues así fue salvo el asesinato de Colosio en realidad entre ellos nunca se volvieron a matar desde 1928. Segundo Pacto vamos a repartirnos el territorio nacional entre una cincuentena o sesentena de familias revolucionarias y así es como por sólo citar tres o cuatro ejemplos pues Veracruz es de los alemán de Michoacán es de los Cárdenas el grupo bueno, el Estado de México del grupo Atracomucho que así se dice en castellano aunque en Náhuatl se diga Atlacomulco el Estado de Hidalgo es de la familia Rojo Gómez y así podríamos encontrar que cada región del país tiene su jefe máximo desde 1928. El Pacto Número 3 que es uno de los más lacerantes de los más indignantes y que me lleva como te lo dije cada vez que puedo estoy en mi casa en este caso no a poner mi bandera a media asta el Pacto Número 3 fue vamos a mantener al pueblo en la ignorancia y por eso hoy México ocupa el último lugar en excelencia académica en el continente y sus niños y jóvenes y gran parte de los adultos y ancianos pues no hablan ya español y mucho menos lo escriben nada más échate una ojeada por la red a ver qué clase de Spanglish o de Totonaca mezclado con una serie de neologismos absurdos habla verdaderamente español pues yo diría que ni el 1% de la población tampoco saben matemáticas ni física ni química y muchísimo menos el pueblo de México sabe historia pero esto no es porque el mexicano promedio o el mexicano mayoría de habitantes mestizos sean tontos no 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 la realidad es que es un proyecto de gobernabilidad que fue conducido con una magistral inteligencia ajedrecística para lograr mantener al pueblo en la ignorancia el cuarto pacto fue de la revolución por eso digo que no es un día de fiesta es un día de luto es así vamos a desvincular a la familia y por eso ahora y de manera creciente el número de divorcios se multiplica por millones e incluso ahora en ataque frontal a la familia se aprueba el matrimonio homosexual o matrimonio igualitario para disfrazarle un poco el ojo al macho y ahora ya van por la adopción de niños por las parejas gay que son cosas contra la naturaleza y para colmo en este proceso de destrucción de la familia se está debatiendo aunque se pospuso para el jueves próximo ese proyecto de ley mediante el cual los niños pueden escoger nombre de hombre o mujer y definir su sexo como ves de acuerdo con las 30 preferencias sexuales que se reconocen ya en la cámara de diputados de la cámara de senadores y particularmente en el partido morena en donde todos los que están son priistas o panistas o perredistas de lo peorcito y la gente cree que hubo un cambio pero en realidad lo único que logró aquel viejo PRI fundado en 1928 pues es nada más cambiar la apariencia cambiarle las siglas al partido pero para seguir gobernando si los dejamos pues de aquí al día del juicio final por la noche el siguiente pacto el pacto número cinco es vamos a descristianizar a la nación ya Plutarco ya Plutarco Elias Calles pues le dio un financiamiento mega millonario en dólares a ese tipo nazón que fue descubierto y atrapado con sus 26 delitos de pederastia y que está preso en California Estados Unidos California no sé exactamente en qué cárcel pero allá está detenido y lo más probable es que ahí pase el resto de sus días bueno pues desde Plutarco al abuelo de este criminal lo financió y a todas las sectas el mal gobierno anti-mexicano revolucionario financió a cualquier secta pseudo-religiosa con el ánimo de destruir de descristianizar descatolizar a la nación mexicana ahora está el país tan descatolizado pues que los que se llaman católicos sin serlo yo les llamo católicos Diesel Diesel que es católico pues le rinden culto a la astrología a la Santa Muerte a San Malverde y lo peor es que revuelven a estos disquesantos pues con santos católicos o con la Virgen o con un crucifijo y hemos caído a escala nacional en un 80 o 90% de la población a lo que se llama sincretismo en donde además pues los narcos y los ídolos de la televisión del cine y de los estadios pues tienen un lugar tan preponderante como el de la Virgen de Guadalupe ¿no? fíjate o algo que sucedió el día que soltaron a Ovidio pues ¿qué crees? Ovidio hijo del Chapo Guzmán pues en solo Sinaloa al día siguiente hubo 31 actas de nacimiento con el nombre de Ovidio ¿cómo ves? esto me lo platicó una la viuda de uno de mis hermanos que vive en Abolato allá me dijo ¿cómo crees Juan? ahí te va este dato para que lo publiques a la primera oportunidad que tengas ¿no? por eso te lo platico a ti y a nuestro amado querido y simpático público que nos sigue ¿no? para que tengas una idea de cómo ha logrado el régimen revolucionario comenzado en 1910 bautizado por así decirlo entronizado de una manera oficial ante el embajador Dwight Morrow en eso en los idus de noviembre de 1928 hasta qué punto han logrado verdaderamente descatalizar y sumergir en un sincretismo pagano a casi la totalidad del pueblo de México bueno el siguiente pacto el sexto pues fíjate el propósito juramentado el pacto hecho palabra de honor aunque estos tipos no tienen el menor honor fue hacer improductivo al campo si tú haces ahorita un viaje por cualquier carretera mexicana sobre todo por las que cruzan Zacatecas San Luis Potosí grandes partes de Chihuahua de Nuevo León vas a encontrar pueblos fantasmas porque México a pesar de que es el cuerno de la abundancia tiene un campo verdaderamente desastroso podemos decir que es la Secretaría del Desastre Agrario porque fue firmado así por los mazones aztecas en presencia de los mazones yanquis precisamente para que Estados Unidos sea un emporio a escala global de producción de alimentos y México dependa alimentariamente lo mismo de la Unión Americana que del trigo ucraniano o argentino y los inventores del maíz pues tenemos que importarlo ¿por qué? porque esto se pactó al amparo de la revolución así que pues que hay que celebrar absolutamente nada todo hay que lamentar y el séptimo pacto fue la entrega que hace Plutarco Elias Calles del bastón y del espada de mando como jefe principal del ejército nacional mexicano le entrega el mando a través del embajador yanqui al presidente gringo entonces a la fecha si Estados Unidos quiere invadir México con cualquier pretexto legal o ilegal humanitario o inhumano pues tiene nada más que referirse a que el presidente Plutarco Elias Calles fundador del PRI que hoy se llama Morena prometió bajo absoluta juramentación mazónica que el presidente yanqui es el verdadero jefe del ejército nacional mexicano así que porque no se revelan los militares como en el caso de Bolivia que bendito sea Dios si se revelaron y sin dar un golpe de estado como ahora lo cacaría lo cacarea este gobierno espurio sino simplemente ejerciendo una presión moral logró desterrar a uno de los monstruos más grandes que la humanidad haya creado en lo que va del siglo porque este tipo Evo Morales que ahora ya es asesor del Pejelo Postli pues sigue siendo el jefe de los seis o siete carteles productores de coca más importantes del planeta más importantes cuando menos de Sudamérica y esto justamente es uno de los grandes éxitos por así decirlo de la horda o de la oclocracia revolucionaria que hoy celebran en grande que las que bueno que no pudieron celebrarlo así que para ser más exactos pues hoy nos encontramos de nuevo ante una revolución mexicana más bien anti-mexicana como lo dice mi padre en su libro la constitución la revolución anti-mexicana o la constitución de 1917 destructora de la nación porque al amparo de la revolución no solamente se da el pacto de los generales sino una constitución en la de 1917 que a pesar de sus 600 modificaciones según dicen los abogados constitucionalistas pues sigue rigiendo los destinos de este país de la peor manera posible porque ¿qué es lo peor de la constitución? lo peor de la constitución aparte del artículo 123 está el artículo tercero que hace la obligación no laica fíjate bien no estamos hablando de que el artículo tercero entroniza o impone una sana laicidad como lo incluso lo proponen los papas en donde zapatero a tus zapatos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y en la sana laicidad el Estado no interfiere con la iglesia y la iglesia no interfiere con el Estado pero cada uno de los dos iglesia y Estado Estado e iglesia cumplen con plena libertad su cometido la iglesia a salvar almas y el Estado pues a crear condiciones de progreso material seguridad etcétera ¿no? sobre todo seguridad y convivencia pacífica entre las capas sociales y las diferentes corporaciones que forman una sociedad común y corriente en cualquier lugar de la tierra pues en lugar de dedicarse a eso ¿a qué crees que se dedicaron los revolucionarios como éxito principal aparte de los siete pactos que ya te expliqué? pues lo dijo uno de ellos fíjate Manuel Ávila Camacho uno de tantos presidentes rateros que ha tenido este país dijo pues el principal producto de la revolución es que cada sexenio estoy citando a Manuel Ávila Camacho en forma literal produjo una comalada de millonarios o sea comalada los que caben en un comal si el comal es grande pues caben hasta 30 tamales ¿no? una comalada de millonarios como ellos mismos lo han reconocido así que entonces en este 20 de noviembre hoy miércoles 20 de noviembre nos encontramos de nuevo frente a la revolución mexicana más bien dicho anti mexicana frente a su nefasta memoria puesto que el gran acontecimiento político que marcó el grueso del siglo 20 hace tiempo que dejó de tener vitalidad y hoy es básicamente un triste y dramático recuerdo y sobre todo una herencia maldita puede decirse que esa revolución hecha intelectualmente económicamente y armamentísticamente por las logias mazónicas de los Estados Unidos sirvió para que fíjate bien dos cosas para que todas las injusticias de la era juarista la persecución religiosa que fue lo que más selló el régimen juarista y lo peor de la época porfiriana se recrudecieran y se arraigaran en lo que grandes intelectuales del siglo XX y del siglo XXI como don José Vasconcelos José Fuentes Mares Carlos Álvaro Acevedo y cito aquí a mi padre don Salvador Abascal el mexicano que desafió a la revolución y por ahí un premio Nobel sudamericano que creo que fue Vargas Llosa describe al gobierno azteca como la dictadura perfecta ¿no? entonces ¿cuáles son en realidad los motivos que hoy tenemos para celebrar? pues ninguno no tenemos ningún motivo para celebrar te repito es un día de luto es un día trágico con mi bandera a media asta con mi corazón afectado pero eso sí sin darme por vencido quiero hacer esta denuncia ante todo nuestro público mi querido Beto le mando un saludo muy afectuoso a todo tu gran público que nos sigue estoy asombrado de la cantidad proporcional de aplausos de likes de me gusta que dan en nuestros programas contra los muy poquitos disgustos y críticas que recibimos porque pues parece que has logrado tener un público muy inteligente mi querido Beto pues con esto termino esta intervención sobre esta tragedia que se llama revolución anti mexicana ¿cómo ves? así es sí exactamente traidores no que héroes traidores mazones ¿no? entonces ¿yo qué haría en línea por línea en contra de la revolución? me gustaría que en próximos días y semanas a corto mediano y largo plazo me estés preguntando oye Juan Bosco ¿y tú qué harías si fueras presidente? bueno pues nada más te diría ahorita unas cuantas cosas mira en los tres o cuatro minutos que me quedan yo recristianizaría a la sociedad haciendo a un lado controlando verdaderamente a la corruptora televisión a la que nomás la enciendes y desparrama mierda por la alfombra donde está parada hay que recristianizar a la sociedad e incluso a la misma iglesia católica hay que despertarla de su letargo darle unas buenas cachetadas a la mayoría de los obispos y decirles señores ustedes se ordenaron sacerdotes para dar testimonio heroico de las virtudes cristianas y ayúdennos a rescatar la vida la seguridad la integración de la familia cumpliendo ustedes con su papel y nosotros con el nuestro hay un dato que no puedo dejar de dar para terminar esta intervención los ateos ingleses los científicos ateos ingleses sacaron antier una noticia que dice así la tremenda decadencia de la humanidad tiene una razón principal la decadencia del cristianismo el abandono de su papel de mártires de líderes espirituales de difusores de la doctrina cristiana de los propios jerarcas católicos no lo está diciendo el papa no lo está diciendo un intelectual católico como hubiera podido decirlo Gilbert K. Chesterton o Tolkien o cualquiera otro de los grandes intelectuales católicos lo dicen los ateos ingleses que además son científicos y que por lo tanto pues no tienen la menor sospecha de que nos estén engañando yo haría también un programa profundo de integración de la familia pero fíjate muy bien bajo las normas de la ley natural no como ahora se pretende destruir no solamente el sentido común sino la ley natural como lo acaba de decir hace unos cuantos meses Francisco afortunadamente habló cuando aunque se tardó pero finalmente ya lo dijo varón y mujer nos creó y bajo esta norma natural tendríamos que reintegrar a la familia y también me atrevería a decir todavía en el minutito que me queda que si es cierto hay que redistribuir la riqueza porque en este país el rico es insultantemente rico tiene docenas o centenas de millones de dólares y los pobres son verdaderamente mega pobres te puedo decir que el dato duro es que más de 30 o 40 millones no tienen un ingreso diario superior a 2 dólares es verdaderamente espeluznante y sobre todo habría que reeducar al pueblo comenzando por 5 disciplinas lo primero que yo le enseñaría al pueblo sería nuestra verdadera historia segundo rescataría el idioma los enseñaría realmente a leer a escribir tercero les enseñaría filosofía de la vida los enseñaría a pensar cuarto les enseñaría teología natural teodisea para que no solamente crean en Dios sino que se rijan en su vida cotidiana por la existencia y la vinculación con Dios porque si no hacemos esto en realidad el tejido social se va a seguir deteriorando según lo reconocen los propios científicos ateos ajá y tendríamos que buscar hacer de Pemex una empresa productiva pero por supuesto que para esto tendríamos que olvidarnos de las refinerías y tendríamos que buscar un esquema de negocios que realmente pudiera hacer de Pemex una empresa productiva en un entorno mundial en donde los automóviles eléctricos o cuando menos híbridos están a la vuelta de la esquina ajá tendríamos que evitar de o sea el Estado tendría que recuperar en vez de las ametralladoras mexicanas aztecas que ahora se llaman marca Fuchi y marca Huácala ajá tendríamos que evitar por el uso de la fuerza legítima las matanzas los fusilamientos el hambre las epidemias los incendios el saqueo las violaciones podríamos evitarlas si finalmente la revolución hubiera creado un México que hubiera superado su secular división entre los que tienen demasiado y los que tienen demasiado poco esto lo prometieron en Querétaro los constituyentes del 1916 pero ¿qué crees? más de la mitad de los revolucionarios constituyentes yo les llamo prostituyentes de Querétaro eran analfabetas no sabían leer ni escribir y ellos hicieron la constitución que hoy nos rige o sea esto solo en México mi querido Beto entonces tendríamos que comenzar por reeducar a la clase política y tendríamos que reeducar a la clase empresarial también para que aprenda doctrina social católica doctrina social cristiana y entienda que un empresario no tiene derecho a lo superfluo mientras millones de personas carecen de lo simplemente necesario quiero que esta sea la frase más contundente que retumbe en todo México oye tú empresario neoliberal fifí no tienes derecho a lo superfluo porque millones de mexicanos carecen de lo necesario lo cual no implica hacer la serie de estupideces que está haciendo el peje de frenar la inversión de frenar el crecimiento y además de decir que el progreso de una nación no depende del crecimiento de su producto interno bruto bueno pues nunca habría yo escuchado algo tan bruto como lo que acaba de decir pero en efecto el empresario al igual que el obrero al igual que el funcionario público al igual que el gobernante tienen que experimentar y ya con esta me despido una profunda conversión a un verdadero cristianismo cuyo modelo definitivamente pues es Cristo Rey aquí termino mi querido Beto lo que es es que como lo que es el